Listo En tu video quiero mis 10 dolares de Paypal Quédense los chicos ya a los dos Le vas a pagar los aves Eh, dame, dame bloques para cubrir la cama Dejalo aquí No me dejas sin madre Y bueno chicos Eso es como si llevas un puente al centro Que es así como continúes el puente Te va de merga y sigues siendo puente Nye Ah, es que tengo el guardia abierto No mami Pues no es fácil Estar jugando y grabando en una laptop Y haciendo tarea Y haciendo tarea Azulito aquí y parece que sabe hacer Pero yo soy buenísimo Dime que tienes Pico Oye, no me haces reward Verga, aquí promocionado marcas Vicas arriba puñata Microsoft Office Por favor Promocioname Uso para hacer tarea Y me roba las Finals Ok Yo les bajo vida Yo les bajo vida Yo les bajo vida Y tú Está grabado Edgar, si estás viendo esto Dile L cuando lo veas No me cierres No me cierres reward chicos Que hago Que seas en estos casos Sería un video que Que reportaría Yo nomas lo pondría pasando el rato En Bedwars High Pixel Mira, hablando de Edgar y lo invoqué Corre Claro, soy tu dios Escucho todo lo que dice Yo esas pajas que te haces Las noches Pensando en la Repre Uff No hermano No, voy a andar con la Aida Hasta que me respetes a la Repre Ay que pinche miedo me da Que digas de Aida Uy, porque todo el momento El Memo está grabando wey Me valen madres wey No, era el orden Eh, eh, si Cuando seas un buen youtuber Este youtuber Ya pues nomas hablamos de ida así que Digo, de Ay Otra Wey, wey Primero con Wendy No con Aida No Bueno Salte de ahí, salte de ahí Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Creador del Waincredor Que te quites Odalis No te estoy diciendo que te quites Tranquilo, de ahorita a su dios A carriarle las Wins Ay, odia Odalis, estoy diciendo Quítate Odalis Voy invisible Odialis 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 Ya veo Tranquilo No me voy, yo voy solo, ya No me voy o no Ya estoy diciendo que, no lloren ahorita vengo a carriar las Wins Ay, no sé cómo se dice Ay, no sé cómo se dice Dijo Odialis O sea, se ve como que te odio O te odio Te odio Oh, te odio O, la cagaste Eso es todo lo que quieras decir Que mamá Días listo, o sea, no mamé O.Dia Ahí vas, ahí vas Ahí vas, ahí vas Te da otra puñetas Toma entiende No vas a ser youtuber El buen Estás bien puñetas No vas a ganar partner de esto LLEGALA LOS VERGAMEMO No, 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 consiguete tus expresiones Saca elmo, saca elmo, saca elmo, saca elmo Saca elmo Les estoy diciendo no vayan, voy invisible Y ahí van las pendejas Además le rompí la puta cama Voy a pulir la mesa ¿Con qué se pule? Con una lija Con una pulidora Vengan aquí Vaya usted sola primero que la maten a usted Oh perra Oh perra Dale, 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 pícate de mi Te defiendo, te defiendo, te defiendo, te defiendo Voy a comer. Y entra su dios Vamos, vamos, vamos Qué lo picas, qué lo picas Adiós la carita, adiós Te cuidas Ya está No, 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 no ¿Qué esta pasando aquí? porque no tengo internet porque eres no hay gracias que está pasando aquí el cabrón iba yo iba 20 meses de ese rato y subió 40 y aquí los dios se lo puede jugar a esos dos con lo que sea cuando juegas y ahí voy jajaja hombre no se graba mi voz a la verga ya se grabó ya tienes que ponerlo en configuración puños no ya lo tenía acabo de ver que no está grabando mi voz para ustedes y tienes que darle configuración puños ya balen en el aparte es desmata es parte de la vida pero street manises carmas en la hoja de serán down for you want it